y claramente en este viaje no podíamos irnos sin pasar alguna novatada sin que en algún lugar nos vieran la cara yo creo que nos tumbaron hace poco estuvimos de viaje por Europa así que en este video les voy a hablar un poco sobre costos, recomendaciones, algunos tips que tengo así que comencemos comienzo contándoles que visitamos 3 países España, Italia y Francia empiezo comentándoles que nosotros viajamos desde Bogotá hasta la ciudad de Madrid los vuelos los compramos con aproximadamente unos 6 meses de anticipación y nos costaron 4 millones 500 por persona ida y vuelta clase económica, o sea normalito, turista luego de tener los tiquetes lo más importante era el hospedaje nosotros visitamos páginas como Airbnb, Booking, algunas otras pero Airbnb aunque tenía los mejores precios no era de mi preferencia y solo era un poco más barato que algunos hoteles así que después de buscar mucho lo reservamos por medio de Booking bastante confiable, ningún problema y les tengo exactamente el nombre del hotel en el que nos quedamos en España se llamaba Hotel Santo Domingo en Madrid ubicación excelente, inmejorable así que no es publicidad, nada de eso pero recomendado, estaba chévere y tenía piscina en ese hotel nos quedamos durante 4 noches y nos costaron un poco menos de 2 millones de pesos como les digo hay opciones mucho más baratas pero esta pues estaba como en nuestro presupuesto y la verdad estuvo bastante chévere así que está bien el precio aunque bueno, hay unos mucho más baratos antes de seguir un tip bastante bueno que les tengo si ustedes llegan a Madrid y necesitan ir al centro desde el aeropuerto no tienen que coger un taxi porque un taxi no es tan barato les puede cobrar 40, 45, tal vez 50 euros sino que ahí afuerita hay un bus que solo cobra 5 euros pasa las 24 horas del día bastante seguro no es como que acá que tal vez si lo coges a medianoche te van a subir mejor dicho te van a atracar y te van a quitar todo no, es más tranquilo así que recomendado eso hice yo y nos ahorramos unos buenos euros Madrid definitivamente fue la ciudad que a mí más me gustó yo ya había ido una vez así que bastante chévere no es muy barato pero tampoco es exageradamente caro como París luego de esos días en Madrid nos fuimos a Barcelona lo podíamos hacer en avión en tren o en bus nosotros nos decidimos por el tren nos costó 40, 45 euros cada pasaje se demora como unas 2 horas y media hasta Barcelona lo compramos sin ningún tipo de anticipación llegamos a la estación que se llama estación de Atocha gigante llegamos ahí vendame unos tiquetes y listo nos fuimos a Barcelona aquí tengo que hacer un paréntesis bastante grande y es que hicimos algo que a mí me pareció muy chimba me pareció que estuvo severo me gustó mucho pero sí hizo que el viaje fuera mucho más costoso y es que nosotros simplemente cuando salimos de Colombia solo teníamos reservados los vuelos para ir venir y el hotel en Madrid absolutamente nada más no teníamos tiquetes comprados para ningún otro lugar no estábamos seguros de a dónde íbamos a ir cómo lo íbamos a hacer así que en la marcha íbamos decidiendo eso a mí me gustó porque fue una aventura mejor dicho miramos muchos lugares a dónde ir vimos muchas opciones mejor dicho estábamos a la deriva severo pero sinceramente eso hizo que el viaje fuera mucho más costoso por ejemplo ese viaje en tren desde Madrid hasta Barcelona nos costó unos 40 euros pero si usted compra eso con anticipación le vale 8 o 10 euros es mucho más barato solo que nosotros nos fuimos a aventurar en Barcelona estuvimos durante dos días el nombre del hotel se los quedo debiendo no recuerdo cómo se llamaba y algo que me sorprendió ya me lo habían comentado pero yo no pensaba que fuera tan extremo es que nosotros fuimos en verano y me habían dicho que en verano esa ciudad estaba un poco vacía porque la gente por el calor se iba a otras zonas pero de verdad cuando llegamos a Barcelona había muchos lugares donde sí había gente pero también habían muchas zonas de la ciudad que de verdad parecían una ciudad fantasma la vida comenzaba mucho más tarde los lugares los abrían como a las 6 de la tarde cuando ya el calor bajaba un poco y también habían muchos que ni siquiera los abrían así que si van a viajar consideren bien si van en verano en invierno en otoño o primavera floral estando en Barcelona decidimos comprar los tiquetes hacia París los compramos solo de ida porque obviamente nosotros no íbamos a volver a Barcelona y nos costaron más o menos un millón ochocientos mil pesos como les digo si ustedes compran con anticipación va a ser mucho mucho más barato pero es que de verdad nosotros nos fuimos a la deriva a la deriva a loquear les cuento que cuando llegamos a París me di cuenta que el aeropuerto queda muy muy lejos de la ciudad de la zona céntrica de París así que ahí sí ni modo tuvimos que pagar taxi 50 euritos de taxi lo que son casi unos doscientos cincuenta mil pesos yo sé que no hay que pensar tanto en la conversión pero cuando yo pagué ese taxi cuando pagué cincuenta euros de taxi yo dije dios míos doscientos cincuenta mil pesos de taxi es un buen taxi en serio en París estuvimos durante una semana la verdad a mí me pareció que fue mucho tiempo pero yo viajé con Alison con mi novia y era la ciudad de sus sueños era un lugar donde ella quería ir hace mucho tiempo ella ve muchas películas así que mejor dicho soñaba con estar allá y la ciudad sí bastante bonita yo no lo sabía y es casi que la ciudad más turística del mundo siempre está llena siempre está en movimiento y lógicamente adivinen que también es más costosa aquí les tengo otro tip como les digo la ciudad era bastante costosa los taxis eran muy costosas en todo ese tiempo solo tomamos tres taxis uno del aeropuerto al hotel otro del hotel al aeropuerto cuando nos fuimos y en esa semana un día tuvimos que tomar un taxi en el cual fueron un recorrido como de unos 15 minutos máximo y nos costó 20 euros así que moverse en taxi si es un poco más costoso pueden usar el metro pero la opción que nosotros utilizamos fueron las patinetas eléctricas toda la ciudad está llena de unos scooters de diferentes marcas ustedes simplemente las toman instalan la aplicación y listo pueden movilizarse por la ciudad en ellas y de verdad es muy barato no hay mucho peligro es una ciudad medianamente segura así que yo les recomiendo usar eso porque el taxi si es carito claro que si les tengo el dato del hotel de París se llamaba Grand Hotel de Clermont así como les digo nosotros nos quedamos una semana el hotel no tiene nada ostentoso nada lujoso pero es bastante bonito está bien acogedor chévere buena atención y sobre todo la zona en la que está está excelente cerca de varios puntos turísticos también se siente como una zona segura no pasa nada nada extraño nada raro usted se va a sentir bien y los 7 días nos costaron un poco más de 3 millones de pesos hay opciones más baratas pero yo les recomiendo bien que mire la ubicación porque si pasamos por algunas zonas de París que no se veían nada amigables de verdad hay zonas de París que no es como en las películas que mejor dicho todo es color de rosa que no va a pasar absolutamente nada no hay varios lugares que se sienten inseguros así que mire bien la ubicación pero si si su presupuesto se lo permite este hotel que les estoy diciendo recomendado está bastante bien mis opiniones sobre París es que muy bonito chévere también tiene sus zonas medio feitas no todo es bonito pero si ustedes van con unos 4 días yo estoy seguro que visitan todos los lugares que valen la pena yo me quedé una semana y los últimos días yo ya decía como ya ya me quiero ir ya ya fuimos a los mismos lugares ya siento que nos tenemos que ir entonces con 4 días yo creo que esto va a estar bien luego de esa semana nos quedaban aún casi 2 semanas de vacaciones así que dijimos bueno ahora para donde vamos yo quería ir a Alemania yo quería ir a Múnich pero vimos otras opciones también vimos Amsterdam que es una ciudad también muy turística Bélgica que esa si fue de las menos opcionadas y al final nos decidimos por el lugar más caliente de la tierra nos fuimos para Roma y Dios mío que calor que hizo en Roma de verdad que ciudad tan caliente que calor hacía vuelos desde París hasta Roma de nuevo comprándolos mejor dicho de ya para allá nos costaron casi 2 millones de pesos solo ida acá el hotel si se los quedo debiendo porque no me acuerdo de cuál era el nombre el aeropuerto de Roma también queda muy lejos de la zona céntrica de la ciudad así que nosotros tomamos el tren luego tomamos el metro y como éramos dos personas en esos recorridos gastamos casi unos 40 euros y un taxi te cobra entre 45 y 50 euros así que allá si vale la pena simplemente tomar el taxi usted va más cómodo más fácil no se pierde en el metro en el tren no pasa absolutamente nada así que se le va a ir casi lo mismo así que sí mejor coja taxi esto que voy a decir no tiene nada que ver con el video pero a cada ciudad que fui monté en el metro lo conocí viendo la construcción la infraestructura que requiere se ve que eso tiene mucho trabajo yo dije parce en Bogotá yo creo que vamos a terminar el metro van a terminar el metro por allá en el 2500 de verdad yo creo que Bogotá nunca va a tener metro no papá eso se ve que es complicado de verdad y aquí que se demoran en todo todos los que me estén viendo así usted sea joven no creo que conozca el metro en Roma también nos movilizamos con las scooter eléctricas también recomendadas en esa ciudad y claramente en este viaje no podíamos irnos sin pasar alguna novatada sin que en algún lugar nos vieran la cara y es que resulta que una noche llegamos a un restaurante que se veía bastante normal no tenía nada lujoso bastante normalito nada raro nos sentamos pedimos un plato de pasta una carne una coca cola y una limonada y cuando fuimos a pagar ¡pum! 70 euros y se me hizo costoso en ese momento pero yo dije bueno tal vez en esta ciudad todo es así todo es muy costoso pero con el pasar de los días fuimos a restaurantes que se veían mucho mejor que ese y la cuenta tal vez eran 30 35 euros y de verdad todo era mejor la comida la más rica tal vez cantidades más grandes no sé pero yo siento que en ese lugar nos vino la cara de estúpidos o sea yo siento que en ese restaurante nos tumbaron de verdad 70 euros por esa comida uff parce ya estaba bien pero fue bastante costoso yo creo que nos tumbaron ya saben antes de sentarse vean el menú miren los precios pregunten porque de pronto les ven la cara como me pasó a mí luego de esos días en Roma nos devolvimos hasta Madrid ahí estuvimos como unos 3 días más en el mismo hotel todo igual así que más o menos los mismos precios y listo luego de eso se acabaron las vacaciones algo importante documentación que piden pasaporte desde Bogotá hasta llegar a Madrid solo nos revisaron el pasaporte de verdad yo me sé que tal vez iban a pedir algún otro documento yo llevaba yo llevaba algunos otros documentos pero no nada simplemente me dijeron a que viene no mentira ni siquiera me dijeron a que viene solo me dieron el pasaporte lo ceñaron me lo tiraron y me dijeron bienvenido cuando llegamos a París lo mismo simplemente nos pidieron el pasaporte lo miraron y ya nada más o sea no se necesita absolutamente nada más y en Roma exactamente igual simplemente nos pidieron el pasaporte lo miraron que fuéramos la misma persona y listo ahí solo miran la fotico y ya pase algo muy importante que todos necesitamos es internet nosotros optamos por una opción que yo no conocía que nunca había manejado pero que salió excelente y es una eSIM que es una SIM card virtual la empresa con la que nosotros contratamos se llama Hola Fly usted la puede contratar por 7 días 2 semanas 1 mes el tiempo que usted vaya a estar allá y simplemente usted paga por anticipado tiene internet ilimitado llamadas ilimitadas dentro de Europa y simplemente ahí se la activan como le digo es virtual no hay que meter absolutamente nada en el celular simplemente ahí se activa y lo que usted hace es que apaga su celular o lo pone en modo avión y cada vez que usted llegue a un destino lo prende de nuevo y no se como funciona eso magicamente usted se conecta a algún operador de ese lugar el internet funciona bastante bien así que recomendado por si necesitan internet ese fue el resumen de toda mi experiencia si tienen alguna duda déjenla en los comentarios que yo voy a estar muy atento para responderla recuerden suscribirse comentar y nos vemos en los días con un video nuevo vayan y vean en el twitch que transmito absolutamente todas las noches el cristian gonzález ya saben por allá los espero chao chau 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 Gracias.